7 personas en el juego es Mariano Razo Mi Rumi Yo jugaré un Rojo 5 Te toca Mariano Estoy listo Trato de invocación Lo siento Zach Pero yo seré el jugador 1 Master Elijo Tomodín Y caigo a Verde Si es súper fácil de hacer, o sea, al final agarran y le hacen así Subo, giro, 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 bajo Túmbale Fácil Gracias por Amor, ya no quiero ¿Quieres? Amor, ya te he dicho mil veces que no soy un basurero Y no me voy a comer todo lo que tú no quieras Ay, labiocito No soy un bebé, amor, déjame Ay, jumbón, jumbón, pinche, pinche Les presento mi nueva imagen Feliz aniversario del IPTC de Chile Eh, dime Llegamos a los 40.000 suscriptores Chévere Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos Este loco dice que está haciendo un río Aparte de que no Ey, loco, ¿y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras Ah, dimmen Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Pararme mentalmente para convivir con idioma Que fome Dime Tengo unos dulces ¿Quieres? Lo único que me gusta es que odio el Halloween ¿Por qué cambiaste de disfraz? Guape mi tu sufruco ¿Los vemos? Ok Creo que ya sé quién es quien apagó la luz El globo la muerte viene a llevarme ¡Como me gusta el olor del beat! Dime Odio el Halloween Ya casi llegamos a los 50 mil subs Miranda ya nos alcanzó a nosotros Así que vayan a seguirla para que ya llegue 100% algún día tendrá la placa del millón Hola Hola ¿Tú sabes qué hace un asesino para entretenerse? Eh, no Matar el tiempo Hola ¿Polis? ¿Tú sabes qué hace un asesino para entretenerse? Eh, no Matar el tiempo ¡Viva a estar acá el mismo os ¡P pound! ¡Viva a estar acá! ¡P 때문 a tu saber! ¡Viva a estar aquí! ¡Viva a estar aquí!